¡Suscríbete al canal! 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 Es más, la voy a dejar la inauguración, la voy a reservar para que la veas tú Perfecto, tío Escúchame, las losas, ¿dónde las ponemos? ¿Cuánto de altura tienen? Yo no pondría losas, pondría No, las losas se necesitan para poner tolvas Entonces, a partir de ahí, compi ¿Qué altura tienen los bichos estos? Es lo que quiero decir De tres, de tres, es decir, donde está el cartel Tendría que estar la mitad de su cuerpo Es decir, ¿así? Sí Aquí, mira, donde pondré este Aquí, tienen que estar sus pies Vale, 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 perfecto Entonces, con esto, vamos, lo que vamos a hacer Ah, no ¿Aquí encima van las tolvas? Debajo, van debajo Ah, debajo ¿Vale? ¿Hasta ahí bien o no? Tengo duda, es la verdad Mira, 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 así, así, compa A ver ¿Lo ves? Pues sí, 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 está bien, está bien, ¿no? ¿Parece? Creo que sí, entonces, ¿tienes, tienes tu compi? ¿Tienes, eh... Lo diré, ¿carteles? Sí, mira, hay en el cofre un montón Vale, es verdad, tío Estos son de los que han ido cayendo, ¿vale? Porque el admin, digamos que ha... Bueno, me ha dado los materiales Y yo lo he montado Porque no tienen idea de trolear Entonces, eh... Me ha dado bastantes materiales Y ha habido una vez que se han roto los carteles Y por eso hay tantísimos carteles ahí Pero bueno, no pasa nada Realmente, para mí O sea, aunque nos ayude el admin Realmente lo que mola es eso Que hayan troleadas y cositas épicas Porque a fin de cuentas es lo que a vosotros os gusta, ¿no? What the fuck? Espera, que me he equivocado Eh, tú no serás aquí el más listo del mundo No, no, no Eso sin duda ha quedado demostrado No, desde luego Pero soy feliz, eh, chicos ¿Eres feliz? Hombre, lo importante de esta vida es ser feliz Pero con tu cara eres feliz, tío ¡Dios! Ahí me ha caído Se vino, ¿eh? Que respétame, cabrón A ver, ¿por qué los pones ahí? O sea, estoy haciéndolo yo a un sentido Y tío, lo tienes que poner tú al otro Mira, chua un puto huevo Me voy Ya no quiero jugar contigo Sí, estás jugando porque estás en el mismo server Este men Vale, escúchame, copy Vale, hasta ahí está bien, ¿vale? Vale Está quedando épico, eh ¿Te mola o no? Hombre, que sí me mola, compañero Vale, lo bueno viene ahora O sea, lo bueno va a venir ahora Y es porque... A ver, ¿por qué no puedo poner bloques, tío? Aquí no puedo poner bloques, tío Pero golem Quita, bicho ¡Ay, la puta madre, cabrón! Uy, uy, vale Está encerrado, vale De esta no sale Digo, no sé si es que hay bloques invisibles Porque el admin puso antes bloques invisibles en esa zona Para que no se puedan escapar los suscriptores Joder, aquí cualquiera diría Escapar los suscriptores, ¿sabes? Para que no podáis invadirnos Entonces, igual había puesto más Pero no, no ha puesto más Escúchame Lo voy a cerrar, ¿vale? Vale, perfecto Vale, parece que sí Que lo hemos hecho bien Son muchas máquinas, cabrón El único problema, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es? Que no puedo cerrar los bloques Porque están los bichos estos Pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Eh... Una vez que tenemos esto Tenemos que hacer Eh... Tendríamos que poner las tolvas debajo ¿Las voy poniendo o no? Vale, sí Sí ¿Y dónde lo conectamos, tío? ¿Dónde ponemos el cofre? ¿Dónde te gustaría poner el cofre? ¿Por aquí? ¿Utilizamos el mismo cofre? No, porque se va a apretar No, no entra, no entra Aquí, Noni Vale, sí, aquí estaría bien Aquí estaría súper guay Porque eso abajo de las escaleras molaría ¡Eh! ¿Qué ha pasado? No sé Te lo acojonaba así de repente, tío ¿Qué pasa, men? No me rayes Vale, escúchame, compi Entonces, esto A ver, voy a poner todo lo que nos han dado los suscriptores Que nos han regalado Lo que han perdido, dirás, ¿no? Lo pondré en los cofres, ¿vale? Vale, esto está mal puesto, ¿eh? ¿Cómo que me ha puesto? Está mal puesto porque los objetos no los está cogiendo Porque no está pegada a la tolva ¡Ostras! ¿Me explico? Es decir, esto tiene que estar uno más abajo o uno más arriba El problema es Que sí, a ver, vamos a coger esto sin que se caiga Porque si se cae esto se va a la verga Y no, no mola Entonces, esto debería estar A ver, vamos a verlo, vamos a verlo Por aquí, a esta altura A ver, o podemos hacerlo así Y entonces poner una tolva Tenemos que ponerla esta un poquito más arriba Noni ¿El qué? ¿Un poco más arriba de la tolva? Eh, no El, la plataforma ¿Ah, qué dices? Así Entonces, yo así no sé si se van a quemar o lo vamos a perder Hombre, solo se tienen que quemar La cabeza Si no, lo perdemos, creo La cabeza ¿Y si es un poquito más de la cabeza? Yo creo que no Es decir, que también Que no lo perderíamos Vale, vale Oye, ¿y si hacemos una prueba? Por eso, por eso La prueba se puede hacer A ver, mira Vamos a, vamos a aprovechar Mira, mira, mira Tira, tira lava a este Al de aquí O ya lo hago yo, Noni Ya lo hago yo Vale, vale Va, sigo dejando esto Vale, hasta todos los cobres, chicos Uh Vale, entonces esto lo vamos a poner aquí Vale, se está quemando Y supongo que si esto funciona bien Debería pillar Aquí A ver, vamos a romper esto Debería pillar Yo creo que el iron ¿Vale? No tendría que haber ningún problema El iron se queda ahí Vamos a verlo Sí, sí que lo coge, compa Vale, perfecto Pues ya está, ¿no? Vale, pues con eso Vale, coge la lava, tío Vale, espera Toma, acaba, acaba Espera, ya la cojo yo Vale, vale Ya está Es que lo de volar está muy bien Pero creo que es un poquito cheto Entonces que me lo digan los suscriptores, tío Sí, hombre Sí, hombre, pero para cosas como esta va bien Es que si no el vídeo sería súper largo Imagínate el tener que hacer un vídeo haciendo andamios, tío Así al fin y al cabo Lo haríamos lo que hace que el vídeo sería mucho más aburrido Nosotros somos youtubers y lo que tenemos que mirar Que el vídeo sea entretenido Es entretenido, exacto No como la cara de Noni, que es fea Dios, hay la puta madre Bueno, pero te entretiene, tío Yo, me dicen que la cara de Noni está en el zoo Y voy a verlas Eh, no, cabrón, que tengo muchas cosas Jodete, cabrón Jodete Pero no le mates, tonto Puta, tú cállate ¿Cómo que tú cállate? Moco verde Que falta de respeto es esa, man Que falta de respeto es esa, man Que falta de represión Cállate ya, pendejo Vale, escúchame Eh, ¿tienes tolvas? Ah, no Pero ¿sabes qué tengo? ¿Qué? Amor y alegría para ti Ah, hierro O sea, ¿tienes hierro? No Pues, búscate la vida Porque necesitamos más tolvas No pasa nada Chicos Sí que pasa, cabrón Ahora Api abre el guard Trae tolvas Os vais a caer en una trampa Pero no pasa nada A ver, voy a ver si aquí hay Vale ¿Hay o no? No tenemos nada de ahí, Rony No, no tenemos nada, tío O sea, podría desmantelar la trampa de los suscriptores Pero es que me gustaría tenerla ahí, tío Y sí, hacemos Bueno, mira Lo que podemos hacer es coger unas poquitas tolvas No pasa nada A ver si puedo poner esto aquí Perfecto Y... Vamos a coger de la trampa, claro Claro, cogemos de la trampa Y ya, pues, cuando tengamos más material Porque como esto nos va a generar hierro Pues ya con eso ya Creo que estaría resuelto, ¿no? Si quieres puedes coger estas Mira Es lo que estoy haciendo, men Pero cuidado que no Que está al aire, ¿eh? Al aire Vale, bueno Para eso estás tú con el modo flyses ¡Modo flyses! ¿A qué mola? ¡Modo flyses! ¡Modo flyses! Voy a hacer esto aquí Que queda más Madre mía Tenemos la puta mejor isla, cabrón Nos llaman los islandeses Imagínate Islandeses Imagínate Pero este men... Ya van a meter todo el copyright, tío Por eso O sea, el pingao Pero noni, por favor, tío Ya, te estoy tratando un poco mal Toma Este men está un poquito subido, tío Desde que ha enseñado la cara de feo que tiene, tío Vale, escúchame, compa ¿Qué? No ¿No? No No, ni No, ni No, ni Ese chistaco, tío ¿Con qué gente te estoy aquí? Madre mía Qué locos, tío Vale, escúchame Voy a pillar esto Pillo también esto Y lo preparamos bien O sea, esta cosa... Va a estar nice ¡Ostras! ¿Qué pasa? ¿Qué dices? ¿Qué pasa? Nada Solo quería tener un minuto de protagonismo Muchas gracias por escucharme Y puedes seguir todos con el vídeo Vale, gracias Este men, tío ¿Lo baneas tú o lo baneo yo, tío? La pena es que no puedo Porque si no lo baneamos Ay, tú tampoco, jefe Venga No podemos banear, tío Vale, vamos a dejar eso de momento así ¿Cuántas tolvas quedan? Falta una, pero no pasa nada, ¿vale? Espera, cabrón No, no, déjala, déjala Es que no quiero desmantelar tampoco lo... He conseguido nueve de hierro, eh, Api Vale, vale ¡Estras! ¡Mira! Por la tolva O no, no se puede Vale, escúchame, compi Ya está esto Eh, mételes lava Faltan... Vale Faltan... A ver, falta poner aquí Pero que está el golem en medio Así que voy a poner yo la lava, ¿vale? Sí, toma ¿Quieres un cubo? Yo tengo uno Tengo unas pocas, tío Oye, pero no se ha faltan sacar baldosas Eh, todavía no está acabado, tío Quiero que mueran primero ¿Está cubrida toda la plataforma de lava? ¿No? Sí A ver, queda una línea en medio Pero aún así se siguen quemando Claro, sí, pero faltarían Uno a cada esquina Yo tengo un cubo de lava Así que... No, 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 no Noni, noni Casi sirve Así es eficiente, eh Así aprovechamos la lava, claro Porque se queman Son demasiado grandes Vale, perfecto Vale, esto está funcionando, compañero Tenemos ya un cojón, tío Pues perfecto Así podemos hacer más tolva más rápidamente Lo único que pasa ¿Sabes qué es? ¿Qué es? Que es demasiado ruidoso, tío Como tu madre Pero por lo demás está nice Lol, chaval, qué chitada ¿Has visto, compa? A ver cuánto tenemos ya Quiero verlo, eh Flipas Entonces, escúchame ¿Están apareciendo todo el rato aquí? ¡Dios! ¡Y muchas rosas! ¡Qué guay! Escúchame, ¿están apareciendo todo el rato aquí o fuera? Algunos han caído fuera y yo los he empujado Vale, entonces... No, no, no Vale, vale, vale Eso es importante, compi Y te voy a decir el por qué Vamos a tapar esto, ¿vale? Vamos a hacer el agua infinita en otro lugar Mira, podemos hacerlo al lado del generador Vale, sí Enséñame esto mientras, va Eso, compa Que al final te olvidaste de mí Mira Tienes que colocar Te voy a dar a ti los materiales Los vas a hacer tú, ¿eh? Vale Así que si la lías eres tú Vale, me parece nice, tío Vale Tienes que colocar En este aquí de la izquierda Tienes que colocar agua Vale En el otro tienes que colocar agua también Vale Y ahora en el medio lava ¿Y qué voy a liar así, tío? Ah, no sé Vale Entonces, ¿ahora qué? Pues ya está Ya es el generador ¡WALA! Tienes que hacer así Aquí Y ya tienes generador doble ¿Y no se te queman? No Mmm, está nice, tío O sea Mira, mira Mira quién ha aparecido aquí, tío A ver Sí, eso digo No sé cómo Tal vez Si lo rodeamos o algo así No, no Tengo una idea Tengo una idea Necesito ayuda, ¿vale? Necesito hacer Mira Nueve de distancia De aquí hasta Hasta lo que sea nueve Nueve de distancia Hasta allá Nueve de distancia Hasta allá Y nueve de distancia Hasta allá ¿Ha quedado claro? Madre Pero para arriba, ¿no? En plan escalera, ¿no? No, 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 no Porque voy a poner agua Ah Sí, lo que me está haciendo Ah Sí o no Oye, por cierto También he leído algo Muy curioso en los comentarios Vale, bueno Es decir Antes hemos estado leyendo comentarios Entre Api y Agarillo Y he leído algo un poco raro Pero Que puede servir Pero es un truque así Un poco Trampasillo ¿Cuál? Dime Por lo que me ha dicho Voy a comprobarlo Puedes hacer un barra Y set home, ¿vale? Vale Y lo puedes poner En agua En un lago Lo que sea Y cuando te estás cayendo Porres, barraíz Caes encima Del agua Y no te mueres de la caída Claro Eso es buena idea Sí A ver Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis y siete Eh Y vamos a avanzar Por aquí un poquito Vale Yo estoy pillando un poco de piedra Tío Así tengo más material Para construir Ea Ya está Vale Entonces con esto Debería llegar el agua Voy a hacer una pequeña comprobación Por si Hay suficiente Voy a poner aquí De todas formas Para parar el agua Ay la madre Cabrón Le hemos dado Tío ¿Qué hostia? ¡Eh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Vale A mí me quiere pegar uno Tío A ver Que te ayudo Noni Tú sigues corriendo Vale Escúchame Entonces si yo pongo aquí agua Chicos Esto Bueno Vale, vale Vale, vale Me viene Pero le voy a empujar Mira, mira, mira Adiós Doni Doni Huye cabrón Si no me mata Me ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, ya está Perfecto De nada, men Dame un beso en la mejilla Vale, como estáis viendo Como estáis viendo Chicos faltados Por lo tanto Esto hay que moverlo Dos Es decir Esto hay que ponerlo Aquí Y ya con eso Debería ser Más que suficiente Vamos a quitarlo Porque sí Espero que sea suficiente Si no Vale Joderemos Hago rápido Así rápido Hago aquí un agua infinita Vale, perfecto Entonces What the fuck Qué lagazo, cabrón Vale, entonces Lo que hay que hacer Es lo mismo, chicos Es decir Uno, dos, tres Y cuatro Y cinco Y aquí ponemos agua Y ya con esto Tenemos una especie De catapulta Diría yo Api, ven Voy, dime Pon agua aquí Tenemos agua ¿Tienes uno de agua? Yo sí Pero coge tu otro Ya está, ¿no? Ya está, ven Vale Vale, entonces Con eso tienes que hacer Lo mismo que he hecho yo Noni Aquí, perfecto Este ya está No Este ya está Este no hace falta Ya hacer nada más Entonces Todo lo que salga aquí Se va a ir a la verga Y se van a caer allá Yo creo que es bueno Y el problema es No hay ningún problema No hay ningún problema Solo que ocupa demasiado Pero por lo demás Yo creo que puede quedar Genial Sinceramente Yo creo que queda Aquí quedará muy justo De hecho queda justo al límite Eh, cuéntalo Sí, hay ocho Vale, necesitamos No, no Nueve Justo nueve Vale, entonces Pues vamos a hacerlo Compa Y la bajada ¿Cómo la hacemos? ¿Ahora qué pienso? ¿Qué bajada, tío? Hombre, para bajar Necesitamos una bajada, men Ah, bueno Eso lo hacemos en otro sitio No me preocupa realmente Dagar, ayúdame a Ayúdame a A mover los cofres Por favor Eso sí, por favor Pero este men, ¿sabes? Encima pide ayuda y todo Vale, güey Vale, entonces Vamos a pillar Todos los materiales Que hayan podido caer por aquí A ver Escúchame Lo de El cofre de No, este no, Dagar Este no El cofre de los suscriptores ¿Ya lo habéis cogido, tío? Ah, sí, sí Está todo cogido No hay nada dentro Vale, por eso lo decía Digo, no sé Si lo hemos perdido O qué Vale Vale Esto está Madre mía, eh Está siendo super productivo Demasiado, tío No como tu cara ¡Joder! ¡Me cago en tu puta madre! A ver, compa Dime si esto llega suficiente No Vale, se va por aquí Pero hay que cerrarlo Uno más Uno más Vale, no llega, compa Eso es perfecto Hay que moverlo Uno más Y ya con eso También lo tenemos Este lado Aquí Hay que ponerlo así Vale, perfecto Pues se rompe, se rompe Entonces hay que romper Esto hasta aquí ¿Te parece bien? Sí Vale, esto Madre mía, compa Hasta aquí, ¿no? ¿Sería? Hasta aquí Está adentro, eh Hasta aquí Tenemos que romper este Vale Sí, mira Claro, este Pero rómpelo bien, pendejo Lo está rompiendo con un hacha Un lapsus Vale, eh Dagar, ayúdame, porfa Dale, güey Vale No haría falta colocar lo que es debajo Ahora que pienso Eh Sí, pero bueno No pasa nada Ahora lo pongo yo Entonces estoy haciendo Hostia Estoy haciéndolo con losas Vale, entonces con las losas estas Pues Yo creo que puede quedar nice ¿Ves? Al menos así, de esta forma Si van cayendo cerca del agua Pues se van a caer a la mierda, tío Escúchame ¿Dónde está la mesa de crafteo, tío? No tengo losas La mesa de crafteo Aquí encima, men ¿Dónde? No la veo No, ni la has movido, pendejo Aquí está, mira Coño, estás ciego Ah, sí, sí Y la acaba de poner, ¿sabes? Ah, ¿la ha puesto ahora? Sí Casi, casi Cuela, cabrón Cállate Vale, a ver Esto lo ponemos por aquí Y como veis el agua, chicos Pues lo que va a hacer, lógicamente Es empujar a los bichos Y se van a ir a la lava Como se acaba de ir ese ahora mismo Entonces, genial Lo que haremos ¿Ves? Mira, mira, mira que bien va ahora Tío, esto nos va a chetar Ese tipo lo chetar Es decir, impresionante, cabrón Hombre, claro Ten en cuenta que ya hay dos stacks casi de hierro Ahí, pues de gratis, ¿sabes? Vale, entonces voy a hacer este lateral Noni, tú ves haciendo si quieres el otro Y ya con eso concluiremos Porque de verdad Que está quedando demasiado bien Y tampoco vamos aquí a hacer muchísimas cosas hoy A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Vale, hay que hacer ocho Así que contando este Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y una ocho Hasta aquí Cinco, seis, siete, ocho Es cierto que estamos perdiendo bastante material de piedra Pero bueno, no me preocupa Porque como tenemos el generador de lava ¿De piedra? O sea, de lava-piedra, tío Porque es de lava realmente ¿Lava-piedra? Pues la piedra estará muy limpa Que te calles, tonto Vale, entonces lo que tenemos que hacer ahora es cambiar Eh... Cambiar Tenemos que cambiar Lo que va siendo las bajadas Para poder bajar al segundo piso Pero bueno Escucha, si lo pones con losas, dagar Ahorra La he cambiado ya, eh La bajada Vale, vale Pero si utilizas losas, cabrón Que yo voy utilizando losas Igual Eh, no sea ahorrador, men Ya, así te va, tío No, no eres catamán No, se nota, ¿no? Hay que ser ahorrador Aunque seas lo que seas, men Que luego siempre hay épocas de... De poca... De pocas cosas ¡Venga, va! ¡Vamos, pendejo! ¡Minecraft, güey! Ya, por eso Porque igual hay épocas de mala... De mala época Digo, de época piedra, tío Claro Nunca se sabe A ver No voy a decir Cómo nos trolearán el otro día Los suscriptores Pero hay una forma De trolear muchas islas De forma muy cabrona Y lo haremos en otro vídeo, chicos Madre mía Mira qué bonito, tío ¡Oh! Vale, voy a... Voy a hacerme pasar por un golem ¡Tan, tan, tan! ¡Ostras! Quedó un pico de diamante, cabrón ¡Ay, la madre! ¡Qué tonto es, tío! Vaya interpretación de mierda, cabrón Bueno, pero ha molado, al menos A ver, capos son feos, ¿sabes? Ya ves Entonces, claro Vale, ya se ha caído Eh... Mira, este ha salido fuera, tío Mira qué mala suerte, tío Si hay algunos que... Pero bueno, lo bueno es que... Mira, le pegas Y se va al agua Mira, 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 ya verás ¡Ay, vale! Ya está, tonto ¡Tonto! Así que bueno, chicos Yo creo que aquí lo vamos a dejar Escribidme en los comentarios Qué os ha parecido este capítulo Porque creo que ha sido un capítulo Súper divertido Súper entretenido Y hemos hecho muchísimas cosas Así que lo he dicho Chicos Petad el botón de like Y nos vemos En siguientes vídeos ¡Chao! ¡Adiós! ¡Jujú! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!